Abril termina pasado por agua en toda la costa mediterránea. Las necesarias lluvias han llegado con intensidad también a Cataluña. Así empezábamos abril y así lo terminamos. Hacía mucha falta. Con la sequía que tenemos se agradece. Necesitamos lluvia. En Barcelona han visto llover como hacía años. Se necesita urgentemente. Que se llene, que se llene los pantanos. Fuertes lluvias que dejan el río Jobregat desbordado a su paso por Sandboi. Acumulaciones de hasta 80 litros que dan lugar a la esperanza mientras muchos cruzan los dedos para recuperar la normalidad. Si llueve y sigue lloviendo así, a ver si no nos restringen. Que si no nos restringirán el agua. Estragos en Granada, donde conducir se volvía una auténtica odisea y las calles rebosaban agua. En Lorca, por sorpresa, la fuerza del agua bajaba así. Tampoco se esperaba en esto. Nieve en la sierra de Almería y granizo en la ciudad. Lluvia que alivia una situación... Hay que pensar en el agricultor que está muy, muy, muy fastidiado. ...complicada sobre todo en el campo. Esto es, bueno, gloria bendita para nosotros. Un abril de contrastes... No me extraña que hoy llueva y mañana nos hacemos. ...que termina pasado por agua.